No volverá a jugar con la selección de Inglaterra. Wayne Rooney ha anunciado el final de su relación con el equipo nacional. En 14 años, el delantero de Leverton ha disputado 119 partidos con los pros y con 53 goles se ha convertido en el máximo artillero de la historia del combinado de los tres leones. Rooney entraba en los planes del seleccionador Gareth Southgate para los partidos de septiembre ante Malta y Eslovaquia en la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018. Pero el exjugador del Manchester United que debutó con Inglaterra en febrero de 2003 en un amistoso ante Australia ha declinado la proposición de Southgate.